Hola, mi nombre es Jay Leno y tengo a estos cuatro personas, a Sarah Palin, a Obama, Perry, Newt Gingrich y quieren hablar de la presidencia y ojalá que todos le demos la mano a estas gran personas que tenemos. Hola, mi nombre es Sarah Palin y yo soy una de las mejores candidatas que pueda haber de presidencia. Soy de Alaska, donde nomás viven como 20 personas y yo, yo, yo estoy bien inteligente, ya madre, no fui a línea de la... No sé si se acuerdan de mí, yo soy la gran bola de manteca, yo no quiero mandar a todos los mexicanos para atrás, nomás a los del río, especialmente a los castillos porque están bien cabezón, especialmente sechano, me se hace que por eso está cambiando el clima de este mundo. No sé si se acuerdan de mí, yo soy el Rick Perry, el que tiene las greñas más bonitas de South West Texas y yo, yo, yo no voy a mandar a los mexicanos para atrás porque me tienen que limpiar mi casa. Ya saben que esos mexicanos me tienen que limpiar mi casa. Mi pelo lindo y el... Yeah, remember me, I'm an Obama. And I've deported more people in the history of the presidency than any other president there's been. You know that, I'm great at this. You know, I'm Obama. You know that I've deported a lot. Yeah, I know my. Bueno, pues yo que ustedes, yo no votara por ninguno de estos pendejos. Están bien idiotas. Si no saben que los mexicanos compran todos los pinches productos que hay. Leche, chile, tortillas y todo el guato. Nomás que la Sarah Phelan sí está un poco de buenota, esa cabrona. No, las minifaldas y todo. No, tú te sales, Jay. Mi Jaylenito. Te sales. Si no estoy yo, buenota. Si estoy super hot. Yo uso las minifaldas muy low y se enojan cuando compro mucha ropa con el dinero de la gente y del gobierno. Ahí se salen ustedes. Bueno, pues yo después de que saque a todos los castillos de los United States, yo creo que vamos a ahorrar mucho lugar donde ya no vamos a tener problemas con el sol y la ozona porque ya las cabezotas esas no van a tapar el sol. Como la de Chano. Pues yo como el pelo lindo. Lo que voy a hacer si votan por mí es hacer anuncios para Celsen Blue con migreña tan bonita y como me dicen el pelo lindo. Y voy a donar todo el todo el dinero para las maestras que han corrido de sus trabajos por mis leyes. Bueno, pues si quieren votar por esta bola de idiotas, ¿cómo se llama? Todo lo que tienen que hacer es ir, ir todos y votar porque el que ustedes piensen que nos va a ayudar a este país. Ustedes saben que uno de estos pendejos como jamás nos va a poder ayudar un día de estos.